Ha llegado el momento del Paris Saint Germain de tomar una determinación que va a marcar el destino que el club va a seguir en los próximos 50 años. Este es un club que tiene 52 años de historia. No se le puede pedir mucho cuando está en el proceso de la construcción de una cultura que, por los resultados obtenidos en Europa sobre todo, que es a donde quieren llegar a conquistar para que con una conquista de esa magnitud puedan considerarse o se les empiece a considerar como parte de la aristocracia europea del fútbol. Hoy no lo son, no lo son. Por mucho que tengan recursos para pagar siete años atrás por 222 millones de euros a Neymar, por mucho que tengan los recursos para ofrecerles el contrato, ofrecerle el contrato fastuoso, exagerado que le han ofrecido y que ha firmado y que ha acordado Kylian Mbappé, a quien me decían desde Madrid cuando se acordó, cuando se alejó Mbappé del Real Madrid, me decían es que le han ofrecido los palacios de París. Bueno, no por tener eso, no por tener a Messi en su plantel, se tendrían que considerar parte de esa cúspide de la pirámide del fútbol en Europa. Esto se construye con historia, con títulos, se construye con resultados, resultados que además de entregar trofeos para las vitrinas también confeccionan la personalidad de un club. Un club ganador, con personalidad ganadora, arrolladora, que se planta en una cancha y sale a ganar partidos por responsabilidad con su historia es porque antes lo ha hecho. No puede entrar un club representado por once futbolistas que arrastran la presión de construir la historia de ese club, en un campo como el estadio de Múnich ayer, con personalidad arrolladora para ir a ganar, porque eso es lo que corresponde de un club cuando el club no ha ganado nada. El club tiene su historia, decir que no ha ganado nada es muy fácil, es un camino corto, el club tiene su historia, ha ganado títulos en Francia, ha ganado trofeos continentales de segundo orden, la recopa europea, pero en 51 años, 52 años de historia, y la historia que pretendían cambiar a partir de la llegada de Qatar Sports Investments al Paris Saint-Germain, no han podido cambiarla porque este equipo no ha llegado, y no quiero soñar tampoco que le resto mérito a ello, pero ha llegado solo a una final de Champions League y ha quedado eliminado en octavo de final en cinco de las últimas siete temporadas. Eso, por la reiteración, por la costumbre, eso construye cultura. Ese resultado también construye una cultura. Ese resultado es el que ha obligado a que el Paris Saint-Germain ahora se siente en el lugar en el que se tenga que sentar con quienes tengan que tomar una decisión y lleguen a determinaciones que cambien definitivamente el rumbo del club para los próximos 50 años. ¿Van a empezar a ser un club a partir de figuritas? ¿O van a empezar a ser un club que se construya desde un plantel que compita verdaderamente por ganar? Porque, de nuevo, la liga francesa, con el poder, la jerarquía individual que tiene el plantel, es una liga que el Paris Saint-Germain debe ganar. Pero lo demás, lo que pasa afuera de las fronteras francesas, es lo que no han logrado controlar. No controlan los resultados, no controlan el camino de los partidos, y no controlan enfrentar a un rival cuya personalidad es tal que les arrolla, los hunde, la situación los sucumbe. Y así han llegado a este momento, a tener que definir si continúan con Neymar, si continúan con Messi, si quieren seguir con Berratti, si quieren defender con Marquinhos, si quieren continuar con Kimpembe y si quieren continuar con Mbappé. Todos nombres que han sido parte del proyecto, pero de estos nombres tiene que haber uno sobre el cual se tenga que construir el proyecto, pero solo uno. Y no sé si Mbappé quiere hacerlo. No sé si Mbappé ahora no está para levantar el teléfono y llamar quizás al gran ganador de esta eliminatoria, quizás no ha sido solamente el Bayern, sino Florentino Pérez. Que pasado el tiempo, un año después, un año después de haber perdido esa batalla en la que se estaba peleando la manera, la nueva forma de ver el fútbol, como un equipo con poca historia, pero muchísimos recursos, le competía al más histórico de todos los tiempos, o al dueño de más historia de todos los tiempos en Europa, palmo a palmo por una figura. Y se la quedó el Paris Saint-Germain. En buena parte porque Mbappé también consideró que este era el lugar por donde podía crecer su proyecto. Ahora Mbappé sabe que tendrá que remar y seguramente sin muchas figuras alrededor, porque algunos abandonarán y algunos no seguirán, pero tendrá que él ser el único que construya lo que es este Paris Saint-Germain en los próximos años. Solo no sé si puede. En el Real Madrid le harían una catapulta, le harían un trampolín para que elevara su figura y no lo haría solo, pero lo necesita ya, necesita ir al Real Madrid. Florentino Pérez está seguramente saboreándose diciendo bueno, un año después que no me lo pude quedar porque él quiso quedarse en París, ahora estará esperando el teléfono. Lo mirará y dirá, bueno, en algún momento va a llamar alguien relacionado a Mbappé o el propio Kylian Mbappé. ¿Por qué? Iba a decir, eh, pero sí, me abre las puertas por favor porque necesito ganar algo.